que dure lo que vosotros queráis. Yo no tengo prisa en un principio y la idea es divertirnos. Vamos a estar de una manera tranquilos, nos vamos a disfrutar con el tema y a base de preguntas, lógicamente depende de la cantidad de personas que estemos, pues podemos contestar a más o menos preguntas, lógicamente esto os hacéis cargo. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Si no nos sale bien, nos perdonáis como siempre, pero bueno, la buena intención está por nuestra parte. Pongo en la pantalla que es de lo que se trata. Vamos a empezar a grabar, José. Sí, tú cuenta. Venga, pues empezamos a grabar, chicos. Comenzamos a grabar en 3, 2, 1, grabamos. Hola, chicos. Buenas tardes a todos. Gracias por estar por aquí. En principio, os voy a explicar un poco lo que vamos a hacer. Yo me llamo Luis, Luis Verganza, a los que no me conocéis, y voy a intentar hablar de Swift. Lo voy a hacer de una manera lo más tranquila, lo más serena, lo más sencilla que pueda. Porque la idea, lo que quiero con esto es ayudar. O sea, no quiero demostrar lo mucho que sé, no quiero demostrar ejercicios complicados. No, lo voy a hacer de una manera muy sencilla porque mi intención es, para todos aquellos que me estáis preguntando a la hora de empezar, incluso, no con Swift, incluso a la hora de empezar a programar, que cada vez vemos más interés en estos temas y cada vez le estamos dando más importancia, pues la idea es ayudaros. Por eso quiero hacerlo de una manera muy sencilla, con ejercicios sencillitos, que se entienda bien, porque lo que quiero es que veáis un poco todo el contexto, hacia dónde va, en este caso, este nuevo lenguaje que se llama Swift. Voy a dividir, digamos, el webinar lo voy a dividir en dos partes. Voy a hablar una primera parte de Objective y de Swift. Vamos a hacer una pequeña comparación para que lo veáis. Y luego, en una segunda parte, voy a hacer el mismo ejercicio en HTML5 y en Swift. Porque la idea es que la inmensa mayoría venís del mundo web, por lo tanto, ya sabéis cuando hablamos de HTML5 de lo que estamos hablando. Y las cosas que hacemos en un sitio, ¿cómo lo hacemos en otro? Uno a nivel de diseño, de crearnos un botoncito, una cosa muy sencilla, y luego la funcionalidad de ese botoncito que hagamos. Pero todo esto, como digo, de una manera muy tranquilita. Si tenéis un nivel más avanzado y os aburrís, oye, pues salís. No, lógicamente, no pretendo dar la chapa a nadie. La idea de esto y nuestra consigna es ayudar a la gente que quiere empezar. Por lo tanto, pues algo muy sencillito. Y conmigo está, pues, José, que es el que me va a echar una mano a la hora de las preguntas. Como somos muchos, pues lógicamente va a haber un chorro de preguntas. Entonces, él se va a encargar de moderar. Don José Dimas Luján, alias Mariachi. ¿Qué tal estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Pues yo sigo con mi trancazo, pero bien, como siempre. Bueno, pero la feira de Batman te lo puede. Sí, sí, por supuesto. Mi Batman siempre conmigo. Vale, pues, nada, tú te encargas de las preguntas y tú, cuando consideres que es algo importante y tal, pues cortamos o lo que sea y respondemos a la pregunta. ¿Te parece? Sí, sí, no te preocupes. Vale, y nada, simplemente vamos a comenzar. Repito, gracias por estar y espero que os sirva de algo. ¿Vale? Esa es mi intención. Muy bien, pues, vamos a abrir nuestro S-Code. El S-Code que vamos a abrir es el beta. Es el que está en estos momentos. Es About S-Code, que es el 6. En la parte número 3, en su beta número 3. ¿Vale? Es el S-Code 6, beta número 3. Están avanzando constantemente. Por lo tanto, pues, cada no muchos días está sacando cosas nuevas. Y, de hecho, desde la primera beta a esta tercera, pues, ya han cambiado cosas. ¿Vale? Entonces, aunque hagamos ahora esta clase con esta versión, no significa que mañana saquen otra y lo cambien absolutamente todo. ¿Vale? Bueno, pues, este es el S-Code que simplemente veis que, bueno, han cambiado algunas cositas, pero con este estilo flat que venimos ya trabajando últimamente, pues, siguen dentro de esta línea. Y con algunos templates. Han quitado algunas cositas, han puesto otras, lo de siempre. ¿Vale? Vamos a hacer un ejercicio, como digo, primero con el JETIC. Vamos a ver el lenguaje como se haría y luego vamos a hacer el mismo con Swift. Voy a elegir una aplicación, un template del S-Code Application. Luis, así rápido, si puedes, por favor, para ahorrarnos unas preguntas, así en dos minutos, si nos puedes decir si se puede correr en Windows, si es exclusivo de Mac, el X-Code, para qué nos sirva todo eso, así en dos minutos, uno que pueda. Sí, lo había comentado antes, pero lo repito. Bueno, el S-Code es el SDK, es el ID que usa Apple para programar sus aplicaciones. ¿Lo tengo para Windows? Es gratuito y se usa en Macintosh. No está para Windows, pero sí existen diferentes virtualizaciones y no sé qué, no sé cuántos que se puede correr en Windows. Para eso tenéis en el canal de desarrollo web, en el canal de YouTube, en donde colgamos todos los vídeos que nosotros hacemos, pues tenéis unos cuantos vídeos explicándolo. Ya hicimos en su día, hace un par de años, ya no me acuerdo, ya hicimos varios hangouts para explicar a la gente cómo se hacía. Entonces, incluso tenéis millones de páginas en Internet que os explican cómo hacerlo. ¿Alguna cosa más, José? No, 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 yo creo que con eso, pero claro. Ok, vale. Bien, pues como decía, el primero lo vamos a hacer con Objective y voy a usar, veis que me da la opción de elegir un lenguaje u otro. Tengo Objective o Swift. Voy a elegir en un principio Objective. El resto, pues bueno, simplemente a nivel de organización, de identificadores, del nombre de la aplicación que vayamos a hacer, que si lo queremos hacer para iPhone o para ambos, el universal, si queremos usar Core Data o no, etc. Entonces, es algo que, bueno, pero de momento lo que nos interesa es que puedo elegir ya el lenguaje. Le voy a dar Next, le he llamado Objective, lo guardo en el escritorio y ya lo tenemos aquí. Bien, pues este sería el primer proyecto. Voy a elegir o he elegido un ejercicio que es sobre sacar una alerta. Voy a estar toda la clase sacando una alerta porque es lo típico que empezamos en HTML5 también, ¿no? Cuando le decimos sacame una alerta de una función, de lo que yo quiera. Vale, pues para empezar a trabajar tenemos la documentación oficial de Apple que es muy extensa. La verdad es que es una barbaridad, pero nos tiene todo lo que vamos a necesitar para desarrollar. Y por lo tanto, cualquier cosa que busquemos nos va a dar la información. De hecho, veis que antes estaba buscando yo el AlertView, pero sería AlertView simplemente haciendo una búsqueda y nos da todas las posibilidades que tiene dentro de su documentación para poder buscarlo. En este caso, pues nos vamos a las guías que tiene la del SDK, por ejemplo, y elegimos el AlertView para ver lo que nos dice y nos saca ejemplos, nos habla de ello y esta es la parte en cómo se haría con Objective. Lo vamos a, simplemente lo copio y lo pego. Nos vamos a nuestro ViewDeload. Voy a quitar cosas que no necesitamos para que nos confundáis. Y simplemente en el ViewDeload, que es, esto hace referencia que es cuando empieza la aplicación, que es lo primero que hace la aplicación cuando la lanzamos por el teléfono, lo que hace es, esto es lo primero que lee, el ViewDeload, cuando se ha cargado la vista. Y eso que he copiado en la documentación oficial, simplemente lo voy a pegar. Esta es la forma de utilizar. Elegimos el simulador. No nos hace falta ningún aparato real para probarlo. Simplemente ya nos probé con un simulador. Voy a elegir el último, el iPhone 5S. Y con esta flechita le damos al Play para que corra el simulador. A partir de aquí empieza a compilar, empieza a ponerse en marcha. Y lo típico, pues tarda unos segundos hasta que lanza el simulador. Si todo ha ido correcto, lo que le hemos dicho es que me lance una alerta. Y eso se lo escribo de la manera que lo solemos hacer en Objective. Lógicamente, si vemos esta forma de hacer las cosas, esta forma de meter código, llama mucho la atención. Y lo primero que me van a decir es, oye, ¿y ese asterisco qué es? Pues si yo digo que es un puntero ya la temblada. Me vais a preguntar, oye, ¿y esos corchetes? ¿Por qué aquí existen los corchetes? ¿Y por qué ese alloc? ¿Y por qué usamos un delegado? ¿Y qué es eso de self? Es decir, es bastante complicado con respecto a otros lenguajes. Y entonces tenemos que empezar a aprender algo diferente a cosas que ya conocíamos. Por lo tanto, eso es a lo que nos referimos cuando decimos que la curva de aprendizaje es muy alta. Porque usa muchas cosas que no estamos habituados a ver en la programación. Como yo le he dado al play, nos saca nuestro simulador y simplemente lo que ha hecho es, en la primera pantalla, es decir, lo primero que hace, en el view de load, es leer la información. Y es simplemente una alerta, como digo, que tiene un título, title, que esto es el mensaje, donde está el mensaje, y un botón de OK. Que podemos agregar otros botones, pero que viene a nulo, a vacío. No quiero más botones, por lo tanto, le digo que otros botones, vacío. Y simplemente, con dándole a OK, pues ya quitaremos la alerta. Bien, esto es objetif. Esto es un coñazo. Esto es muy difícil de aprender. Tenemos por aquí una serie de clases que son específicas de Apple, que a todas las pone un prefijo. Entonces, vamos a tener, no sé el número exacto, cerca de 30.000 clases, una cosa así. O sea, entre métodos, entre funciones, entre no sé qué. O sea, nos vamos a una barbaridad. Y por eso siempre decimos que no hay que aprendérselo todo de memoria. Lo que hay que saber hacer es consultar esto, la documentación oficial. Si sabemos trabajar con la documentación, solamente vamos a tener que leer, eso sí. En un perfecto inglés, ¿vale? O sea, aquí no vamos a tener la suerte de tenerlo en castellano. Pero sí que tenemos todo aquello que necesitemos, todo aquello que queramos buscarlo, lo vamos a tener. Y entonces, veis que la forma de hacer las cosas, por bueno, a cualquiera que se acerque a Ojetice, bueno, pues es complicadito, ¿vale? O sea, asusta un poco. Y a medida que nos vamos metiendo y vamos viendo todo lo que necesitamos para ir programando, la gente se va quedando por el camino, va desistiendo. Va diciendo, oye, esto me supera. Porque necesito no un año ni dos, necesito mucho más para aprender esto, para tener unas nociones de poder autocalificarme de profesional. Es muy complicado, ¿vale? Esto es lo que, con la llegada, que lo explicábamos otro día el martes, con la llegada de TeamCube, esto es lo que quieren solventar. Es decir, tengo mucha gente que se me queda por el camino. Tengo mucho potencial, porque a la gente le llama la atención esto de poder programar para Apple, hacer aplicaciones, pero soy consciente de que más del 70% se me quedan por el camino. Y no exagero, ¿eh? Más del 70% de los que intentan aprender Ojetice se quedan por el camino. ¿Vale? Entonces, lo que hasta ahora el señor este, Steve Jobs, pues tenía muy claro y sabía muy bien lo que quería y todas esas cosas y era un crack y el puto amo y todo lo que queramos, pues bueno, viene el TeamCube que es más sencillo, es más tranquilo, es un tío más de empresa y dice, oye, venga, vamos al lío, que todo esto hay que cambiarlo. A eso se ha unido una parte muy interesante, que es que ha empezado a hacer alianzas con otras empresas. De hecho, la última la tuvimos el mismo martes mientras estábamos haciendo el Hangout, que ha hecho una alianza con IBM. Entonces, claro, lo primero que nos llama la atención es decir, a ver, IBM, Apple, no entiendo nada, si son cosas distintas, son plataformas distintas y no tienen nada que ver una cosa con otra. Yo os decía, el martes os comenté, ojo que no hemos visto nada, ojo que las pretensiones son muy grandes y bastante interesantes para nosotros, para los desarrolladores. Entonces, esa es una parte que se ha conocido. Hay otras alianzas que no se han conocido, pero que están en estos momentos trabajando precisamente en esta línea y teniendo como base Swift. Entonces, vamos a ver ahora el mismo ejemplo, la misma alerta, pero con Swift. Oye, Luis, antes de que te pasen unas preguntillas, que están muy sencillas. Una es, creo, están preguntando, me imagino, por la versión del, porque quiero saber algo del Xcode. Dicen, ¿qué versión tienes de sistema operativo? Y que, ¿por qué algunos no pueden descargar la versión beta, la que tú tienes, la que viene? Vale, para descargar las betas es posible que os pida la cuenta de desarrollador. Hasta donde yo sé lo iban a abrir, por eso digo que es posible que lo podáis descargar, no lo sé. Vale, para descargarse el Xcode no hace falta ser desarrollador. Para las betas sí hace falta ser desarrollador, pero incluso mis noticias son de que iban a abrir las betas a todo el mundo. Por eso lo he dicho. O sea, la noticia que me pasaron a mí es que iban a abrir la beta también. Entonces, no lo sé si estará para todos o no. Oye, y rápido agrego algunas cosillas, que ahorita sí nada más googleando de rápido, encontré varias formas de que ya están diciendo que sí se puede, o sea, que sí puedes virtualizar tu máquina, con ningún problema en Windows, y que sí funciona el Xcode con Swift para esas máquinas. Así que, de hecho, hasta Apple tiene algunas referencias así para hacerlo. Perfecto. Sí, sí, repito, y esto lo vais a ver, Apple va a cambiar, no, Apple ha cambiado hace algún tiempo ya. Y de hecho, todo esto que estamos viendo, todo esto se ha empezado hace tiempo. Y con cambios y con pretensiones, repito, muy interesantes. Por eso quiero acercaros a la gente que tenéis de alguna manera, que demostráis interés. Ahora quiero acercaros esto, porque no solamente lo vamos a usar para desarrollar aplicaciones móviles para Apple. Apuntaros esto, que va a ser muy interesante. Solo que, repito, no puedo contar tampoco más allá de dónde se pueda. Pero va a ser muy interesante los cambios que va a haber en Apple. Vale, venga. Decía, si no hay nada más, José. No, 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 todo bien. Más que el sitio se está revolcando ahorita que se lo dirán. Pues sí, 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 sí. Tiene que estar revolcando el tío este. Porque le ha cambiado todo, pero todo. Vais a flipar con lo que va a cambiar todo. Y no solamente de diseño, de imagen, con el flat y el no sé qué, no sé cuánto. No, no, no. Vais a ver movimientos acojonantes. Vale. Decía que voy a hacer lo mismo con Swift. Entonces, hago un nuevo proyecto. Elijo el mismo template y en este caso lo llamamos Swift. Y voy a elegir el lenguaje Swift. Lo demás lo dejo como está. Lo guardamos. En esta ocasión lo dejo aquí en mi escritorio. Correcto. Nos vamos a la documentación oficial. Vamos a buscar en este caso Create Team y le buscamos en... Mira, veis que tenemos incluso guías de HTML. ¿Dónde puede estar esto para que veáis un poco? Vamos a buscar este. Sí, por ejemplo, este no es vale. El primero que... Epa. Lo voy a hacer más grande para que veáis. Y efectivamente, mira, aquí lo tenemos. Ya empiezan a compararnos cómo se hace con uno, cómo se hace con otro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que incluso la forma en que me explica Swift me lo va a explicar de una manera muy ortodosa, muy al estilo Apple, muy al estilo Ojetice. ¿Vale? Entonces, tenemos dos caminos. Podemos seguir este camino ortodoso, como digo, por llamarlo de alguna manera, entenderme cuando lo que hablo. O lo podemos hacer a nuestra bola. Es decir, bueno, hemos visto un poco de qué va Swift, estamos aprendiendo esta nueva filosofía y le voy a decir, oye, mira, déjame a mí hacerlo a mi aire porque yo sé cómo se hace en otros lenguajes. Lo normal es que me... que veáis estos bugs de mierda. No es, me está fallando en estos momentos. Me da fallos. Vamos a... Voy a cerrar, a ver si me permite. Y lo reinicio, porque esto es un coñazo. Esto es lo malo de las betas. A ver si me lo lee ahora. Ok, ahora sí. No, tampoco. Me da error. Bueno, pues esperemos que me deje. Si quiere y si no, nada. Si no, reiniciamos. Voy a quitar cosas por el medio. Y no, me da error. No me lo deja leer. Me habéis aparentado. A ver, me he echado del Xcode y vuelvo a reiniciarlo. A ver si me deja. En fin. Por eso digo que como para... Como para hacer una aplicación está esto. A ver, no. No, 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 prima. ¿Eh? Nada, nada. Me da error. La madre que le parió. ¿Por qué me das error, tío? Vamos a hacer un clean. No sé si tengo algo abierto. No tengo nada abierto. No. Pues. A ver si no me va a dejar con las ganas este cabrón. Voy a reiniciarlo todo otra vez. Me salgo del simulador. Me va a salir de todo. Pues para... A ver. No sé qué probar para que... Intentar que esto no me dé error. Mira, dice Johan que a él le ha pasado lo mismo y que él reinicia la PC. Bueno, la Mac. Joder, pero reiniciar la Mac nos fastidia aún. Es madre abierta. Sí. Este sí me lo lee. El que no me lee es el de Swift. Me cago en la madre que le parió. Vamos a crear un nuevo proyecto. A ver si me deja y si no. A ver. XK de Project. Lo decimos con Single View Application. Con Swift. Le vamos a llamar Caca de la Vaca. A ver si me deja. ¿Me vas a dejar, tío? Bueno, me vas a dejar. Bueno, parece que si me deja... Vale. Ok, ya lo siento, tíos. Pero es que es el problema de tener betas. Por eso digo que cada uno que haga lo que quiera, pero yo no entendería en estos momentos hacer una aplicación con Swift. por estos mismos problemas que nos da. Vale, parece que se mantiene. Vale. Nos habíamos quedado que iba a hacer lo mismo pero habíamos dicho a nuestra bola. Vamos a hacerlo a nuestra manera. ¿Vale? Entonces, nuestra manera y según entendemos además una serie de lenguajes yo lo voy a intentar aproximar, como digo, para todos aquellos que venís de web al menos sepáis un poco de qué va la historia. Si os perdéis en alguna cosita bueno, pues a ver, tampoco os preocupéis. No pretendo enseñaros punto por punto. ¿Vale? Pero sabemos lo que es una variable por lo menos. Bueno, pues las variables se escriben con la palabra reservada var. Le damos el nombre a esa variable. Le vamos a llamar al de perfecta. Y simplemente yo aquí podría empezar a hacer las cosas raras que hace Objetice. Si lo traduzco de alguna manera a nuestro lenguaje más cercano me va a dar la posibilidad de darle el tipo. El tipo se lo damos con los dos puntos y le vamos a decir que es el tipo AllerView. Siguiendo la clase del framework de Apple que le pone siempre ese UI que en este caso no es más que un User Interface. No significa otra cosa. Y esto le voy a decir que es de la clase esa de UI AllerView y que quiero que él tome las riendas del asunto. Y le decimos que esto es una clase. Hacer esto mismo en Objetice os hubiera puesto una serie de cosas de inicializadores de no sé qué de llamadas de pum pum pam pam que más de uno ya hubierais colgado. Pero esto es más posible que lo entendáis. Lo único que estamos haciendo es una variable que la he llamado alerta le estoy especificando el tipo que es de WellerView y le estoy diciendo que él por su cuenta tome el control de la clase con esos dos paréntesis le estamos diciendo que es una clase una función es algo que va a hacer por mí. Si os perdéis en un momento dado y nos situamos encima de la palabra veis que a la derecha nos va a dar un poco las pistas nos dice que es una clase del tipo WellerView que va a tener que ver algo con la vista nos da una serie de explicaciones y esto hace referencia a los frameworks a la manera interna que tiene que trabajar el S-Code ¿vale? En concreto es un framework son frameworks que vienen montados con los que podemos ir trabajando. ¿Dónde están estos frameworks y dónde se sitúan? Mira si nos ponemos encima de la palabra tenemos dos teclas en el teclado del Mac uno que es el Alt que nos sale con ese signo de interrogación que si clic nos dice un poco las mismas pistas que tenemos a la derecha si veis me está hablando de lo mismo y si lo que pulso en la tecla comando me sale esta mano indicándome que tengo algún tipo de acción si yo clico me va a llevar directamente al framework este es el framework en el estilo del UI Allerview aquí tiene una serie de métodos y de temas ya que los hace él de manera automática nos lo dan montado para que nosotros en estos momentos solamente con llamarlo y para eso lógicamente lo hacemos con un import estamos importando ese framework que trae todas estas cosas montadas no solamente el UI Allerview trae un montón de cosas montadas entonces simplemente le llamo y ya lo podría trabajar como veis y ya me lo da montado lo que me está haciendo es que me va a entender de lo que yo le estoy hablando y me va a permitir de esta manera acceder ya directamente a una serie de propiedades para personalizar mi alerta en este caso que es lo que quiero hacer entonces como digo lo que vamos a hacer es acceder a las propiedades que ya nos dan montadas por ejemplo yo damos la variable alerta a esto estamos acostumbrados la notación de punto estamos acostumbrados y en el momento que yo pongo el punto me da un montón de posibilidades con las que yo puedo trabajar con esa variable según la clase de la que deriva de la que viene que es la que me va a permitir trabajar entre otras cosas le puedo decir el título el título de la alerta y como se lo digo simplemente lo igualo abro comillas y le digo que esto es de tipo Swift que el título va a ser Swift y así podemos acceder a todo un mundo de cosas al mensaje lo que habíamos visto antes de esta manera le podemos ya crear y esto yo creo que lo entendéis todos aquí podemos poner así para que lo veáis todos el taller para aprender bueno no para aprender para hablar no es para aprender para hablar sobre luego hablamos si queréis de este tema del taller ¿vale? Swift será el 19 y 20 que es este fin de semana no sé por las tardes lo que queráis poner ¿vale? es decir esto yo creo que lo entendéis todo el mundo estoy accediendo a la variable y a una serie de propiedades que ya me vienen montadas y a partir de ahí pues puedo decirle que quiero que tenía la otra botones pues que quiero añadir un botón estas son las partes que más pueden costar en un principio dominar entenderlas y saber que hay una serie de posibilidades que nos dan ya montadas pero como poco a poco vamos a ir trabajando haciendo ejercicios pues lo que vamos a hacer es aprenderlas poquito a poquito ¿vale? entonces simplemente le voy a decir que me añada un botón con un título es add button with title joder yo creo que está bien explicado y lo que me pide es un title dos puntos y un string ¿vale? entonces y me lo pone entre paréntesis simplemente si es un string se lo ponemos entre entre comillas y ponéis lo que queráis si voy al taller ¿vale? y así podríamos añadir más podríamos añadir más botones con add button title y ponemos otro que es pues yo no voy porque no os aguanto vale pues no vengas tío y simplemente lo único que tendríamos ya que hacer es mostrar la alerta con ese como lo habíamos hecho antes en el GTC pues esto es lo mismo alerta punto le decimos que se muestre con show que es otra función veis que las funciones siempre van con esos dos paréntesis que ya sonará de javascript o de mil cosas ¿vale? entonces simplemente si le damos red a nuestro ejercicio nos tiene que salir el estimulador con nuestra alerta ahí está hemos hecho lo mismo pero lo que antes era un follón entenderlo y no sé qué y nos llenábamos de preguntas oye ¿qué es eso? ¿qué es lo otro? ¿y por qué esto? ¿y por qué aquello? yo creo decirme por favor José me lo lo vas mirando tú si esto lo habéis entendido ok a ver díganos comentarme chicos ¿habéis entendido esta parte? díganos alguien dice que sí porque no hay arroba exactamente es que desaparecen un montón de cosas que hasta ahora tenemos que poner tenemos que poner corchetes desaparecen tenemos que poner arrobas desaparecen tenemos que poner punto y coma al final de las sentencias desaparecen es decir los punteros ese famoso asterisco desaparecen estoy haciendo de una manera lo más sencilla posible lo mismo que antes habíamos visto con ochetice y esto yo creo que es más parecido al resto de cosas al resto de lenguajes que conocemos ¿vale? y te cuesta algo que dicen la mayoría mira se parece a no sé qué se parece a ya se parece a no sé qué todos van diciendo pero todos ¿eh? cada lenguaje diferente sí es lo que decías ayer ¿no? que se parece a todos lo que hicieron fue dejar la exclusividad en realidad no es que sea de uno o de otro exactamente la idea es que cualquiera que se acerque a Swift para empezar lo va a tener mucho más fácil más entendible más accesible ¿vale? lógicamente ojo estoy haciendo un ejercicio bueno porque es un simple alert ¿vale? si queremos hacer cualquier cosa ya más complicada vamos a tener que tener conocimientos porque las cosas se empiezan a complicar pero de la misma manera que se nos complica en Javascript o sea por poner uno que sea estándar que conozcáis todos ¿no? si hacemos algo con Javascript que necesita que implemente servidores o tal oye pues se va complicando bueno pues lo mismo se va a complicar de la misma manera pero coño el acceso va a ser mucho más sencillo ¿verdad? si hay alguien que creáis que me equivoco oye yo absolutamente respeto ¿vale? pero yo creo que esto José cuéntame tú además se entiende perfectamente ¿no? de lo que estamos hablando si mira de hecho muchos te digo o sea es que si yo sacara ahorita una estadística agarrara y analizara todo lo que escriben así rápido muchos dicen ¿te parece ya va otro? ¿te parece a Python? ¿te parece ya va a Python? ¿te parece se parece a todos porque en realidad antes no se parecía a ninguno y si la teníamos medio jodida pero a ver te voy contando algunos comentarios de que hubo algunos que dicen que se parece hasta a un lenguaje de no que algo así de hace 42.000 años otros dicen que les recuerda mucho a sus primeros inicios en JavaScript otros ya hasta lo orientan con jQuery o sea es que lo que decimos en realidad eso es como todo ¿no? y lo pero todos llegan a una conclusión han simplificado la forma de trabajar exactamente vale bueno pues ahora vamos a hacer si os parece entramos si todos estáis de acuerdo entramos en la segunda parte que sería ahora vamos a hacer esto mismo en HTML y en Swift vamos a hacer el mismo ejercicio voy quitando a ver si nos permiten trabajar esto lo nos retiramos déjame que corre esto para aquí corre el simulador a esta ventana correcto y voy a abrir un nuevo proyecto nada más voy a responder algo rápido que alguien preguntaba oye que si que si hay un plugin de Sublime para este para Swift me imagino que no es lo que estaba haciendo al principio que por ahora todo lo hace con lo hay lo hay para OYTIC me parece que si pero hay muchas cosas para OYTIC para Swift yo todavía he visto cosas es posible que empiecen a salir de vez en cuando mira yo tengo mi bueno pues el este el ID el SDK que normalmente uso para web yo uso Coda cada uno lógicamente usáis uno distinto este yo lo uso precisamente porque me permite conectarme con BSD de una manera ni fácil y tal y si le doy a un nuevo documento pues en la sintaxis me da una serie de opciones y hay muchos que ya vienen con OYTIC incluso metidos aquí etc. y que esté todavía Swift bueno pues me imagino que todavía no pero pero lo veremos muy yo creo que no va a tardar mucho empezaremos a ver cosas de estas vale bien alguna cosa más o seguimos no 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 yo sí vale por lo que simplemente veis lo que he abierto es un navegador o sea para crear una página web y voy a abrir a la derecha porque vamos a ver un proyecto con un nuevo proyecto con el le vamos a hacer un nuevo proyecto y lo ponemos a la derecha para hacer una cosa y otra y voy a intentar hacer los mismos pasos vale para que todos lo sigamos y no nos perdamos vale yo cuando me imagino que todos haréis lo mismo cuando para empezar todos tenemos lo que llamamos los clips que es lo más parecido a un template o sea yo por ejemplo tengo el de javascript que simplemente él mete el doctype y a partir de aquí pues empezamos a trabajar yo creo que esto lo hacemos todo el mundo y es la misma manera que si cojo el template y me lo da ya montado entonces le vamos a llamar bueno vamos a ver de la derecha elegimos el el lenguaje Swift le decimos que es para iPhone etcétera bueno esto ya lo montáis cada uno como queráis lo guardamos y ya me da todo montado vamos a eliminar las partes de la derecha y de la izquierda para que no nos moleste y intentar tener ah he abierto que he abierto un playground no que he abierto bueno vale ahora sí voy a eliminar aquellas cosas que no vamos a usar y así no os despistáis vale y simplemente voy a hacer lo mismo en el view deal lo haz vale lo mismo que hemos hecho antes y lo voy a comparar con el HTML5 vale para para empezar lógicamente con HTML5 podemos decirle pues empezaríamos igual con un input por ejemplo decirme que vosotros sabéis más que yo de esto le vamos a decir una vez que tenemos un template la vamos a decir con un input que va a ser de tipo vamos a crearnos un botón si quiere aparecer si no pero no aparezcas tío vamos a hacer que es el tipo un botón un botón correcto esto lo podríamos hacer también vía storyboard como esto es una clase que yo pretendo que sea para desarrolladores no voy a enseñar el storyboard pero para un diseñador esto sería pan y melón montaríamos todas estas cosas de manera visual con un arrastra de estos de lo que estáis acostumbrados en cualquier digamos programa de diseño que ya sabéis simplemente yo lo voy a hacer todo por programación porque estamos hablando lógicamente para desarrolladores bien para meter un botón simplemente tendría que llegar a la a la función botón para eso lo que me creo va a ser la clase botón me creo una variable que sea de tipo botón y a partir de ahí llamaría a la a la clase que lo va a dominar el botón si esto lo haría de la de la manera de lo que yo te hice es cuando como digo todos empezaréis a decir bueno y eso que coño es por lo tanto vamos a manejarlo de una manera muy sencilla le creamos una variable como hemos hecho antes le llamamos botón le decimos que es la clase botón en este caso botón que se llama igual y le ponemos los paréntesis porque va a ser una una función una llamada a ese framework a esas funciones internas que hace simplemente es un input y una variable pero veis que vamos a usar las mismas palabras botón botón pero aquí la diferencia que nos hace es que Apple le pone siempre esas siglas delante entonces ahora le empezaremos a dar forma si nosotros sacamos hacemos un preview tenemos ese botón ahí y si nosotros lo sacamos por aquí no veríamos absolutamente nada lo voy a sacar por el simulador porque aquí la diferencia simplemente lo saca todo en blanco diciendo bueno no sé de qué me estás hablando porque con esto no le estamos diciendo nada la diferencia con respecto a en este caso al HTML es que este tipo de lenguajes tienen mucha más potencia lenguajes como en este caso Swift o Java o Javascript o el que queráis Python con el que vosotros trabajéis tienen mucha más potencia pero por el contrario son mucho más gilipollas es decir le tenemos que decir absolutamente todo lo que queremos que haga porque el tío no lo entiende el tío es entre muy tonto y gilipollas por lo tanto esto va a significar que sí que va a tener mucho más dominio sobre el lenguaje pero por el contrario lo que le tengo que decir es todo lo que yo quiero hacer con ese lenguaje bien pues seguimos con la idea y ahora lo único que tendría que hacer es lo podría añadir por ejemplo de la misma manera que esto se puede ver yo aquí para que se viera le tendría que decir que me lo muestre vais a ver una palabra que os puede llamar la atención que es self self es lo mismo que this en otros lenguajes en java javascript en que más yo no sé un montón self y this es lo mismo aquí se le llama self y con la notación de punto le voy a decir tú mismo es decir en tu contexto estoy hablando del botón pues tú mismo vas a ser el encargado de mostrarte en la vista y te vas a añadir como subvista y ¿qué es lo que me vas a mostrar? esa variable eso que me creo yo que se llama botón lo intento explicar de una manera muy sencilla si os perdéis o lo que sea me decís pero lo único que le estoy diciendo es si utilizamos como sabéis que me gusta a mí explicarlo muchas veces el sistema anglosajón de derecha a izquierda añádeme el botón a la subvista de la vista principal y sácamelo que sea el encargado el mismo no sé si por lo que sea hace falta repetirlo me decís vale correcto bien pues a partir de ahí vamos a ir haciendo lo mismo en un sitio y en otro podríamos decirle lógicamente para que se mostrara el botón a partir de aquí pues darle unas medidas que salga por un sitio determinado colocarlo en la pantalla por un color concreto etcétera bien pues eso normalmente se hace con CSS si me ve ahora mi amigo Wacom me va a matar pero bueno normalmente se hace bueno porque yo voy a hacer una clase la clase botón y a partir de entre los paréntesis entre las llaves es donde le ponemos todo podemos poner la posición para no volvernos locos y que no sea relativa y no andar con historia le digo que sea absoluta entonces le digo que desde la parte de arriba bueno lo coloques a 150 píxeles de la parte de la izquierda que es lo que vamos a usar también nos va a pedir le vamos a decir pues que me lo sale como unos 200 aproximadamente para que se vea bien fuera y yo creo que con eso ya podríamos tener bueno podemos dar el tamaño del width que lo vamos a poner de algo que se vea bien de 90 píxeles vale si hacemos un preview no se me ha movido lógicamente lo tendríamos que incluir y le tendríamos que decir que la que me saque la clase que va a ser de tipo hemos dicho botón tengo que resoplar si tienes alguna pregunta o algo hay una que es la de siempre que que onda con el código que que onda con que código con el código que si lo vas a pasar que de donde lo pueden descargar ah vale no me sé flojos si está escribiendo cuatro líneas si decidme donde vivís si os lo mando a casa si son cuatro líneas esto lo podéis incluso lo terminéis antes de que yo lo explique vale pues simplemente lo que haríamos sería pues eso sacarle hemos añadido que es de la clase botón que me lo muestre en esto y efectivamente lo hemos desplazado de arriba y a la izquierda y le hemos dado un ancho esto mismo como lo haríamos ahora con Swift de la misma manera le vamos a indicar también que se nos posicione le vamos a dar un ancho y todo esto lo podemos hacer o bien con un frame le decimos que a botón le llamamos al frame y le damos unas medidas y estas medidas normalmente se hacen de una manera determinada que es llamando a más a más clases a más funciones que tiene de manera interna por eso digo que no os preocupéis porque esto poco a poco lo iréis conociendo entonces le digo es un CG Rec Make es un constructor de rectángulos de la clase CG de core graphic estoy hablando de algo de gráficos y entonces lo único que me pide es el X como lo tenemos aquí de la misma manera el X sería el de la izquierda le hemos dicho 200 voy a poner lo mismo para ver que nos saca el Y que sería de la parte de arriba le hemos dado de la parte de arriba 150 con un ancho que sea de 90 y con un alto normalmente suelen ser 44 todos los botones de manera estándar que viene en esto en Apple en el Xcode bien si yo lo saco posiblemente no veamos nada porque lógicamente el botón es blanco y no le he dicho que me ponga nada ni no sé qué no sé cuántos entonces si lo lanzamos lógicamente pues lo vemos el botón está pero no lo vemos entonces ahora le vamos a poner algo de color para que se vea vamos a decir que el background color es de la clase uicolor punto y lo vamos a poner en rojo vale si ahora lo lanzamos pues solamente ya me salga ahí lo tenemos y a partir de aquí bueno lo podemos colocar el botón le hemos dicho en lugar de 200 te lo voy a poner no sé 100 a ver si se me pone un poco más centrado a ver más o menos vale entonces el botón estaba como se decía pero le he tenido que dar esto mismo este background ¿cómo lo hacemos? con CSS ¿verdad que todos lo sabéis? decidme decidme alguno ¿les hablan? vamos participar un poco ¿qué color? ¿qué color? ¿qué es? background guión color background guión color y le decimos red color le decimos red se lo sacamos ahí tenemos tenemos el botón en uno y en otro veis que usamos la misma idea usamos las X las SIS el background en no sé qué no sé cuántos la única diferencia ¿dónde está? pues que en uno se lo hacemos de una manera determinada no sé qué con CSS con tal aquí nos pide el CGR remake no sé qué de hecho incluso esto lo podría meter para que veáis un poco si lo corto y lo pongo dentro de los paréntesis ya no me haría falta sacarlo sino que me lo entendería perfectamente y me daría lo mismo es decir son diferentes formas diferentes maneras de actuar que tiene uno y otro lenguaje pero estamos usando lo mismo estamos usando las mismas palabras un poco la misma sintaxis en cuanto a que son muy parecidas ¿vale? bien vamos a hacer más cositas podríamos hacerle por ejemplo le damos ahora una que nos saque una cadena normalmente esto lo hacemos con con el Balway le decimos que ponga algo pues no sé lo que queráis ok y aquí esto mismo es decir sácame por la cadena como se lo decimos en Swift le decimos como hemos visto antes le damos a la variable punto cogeme el título y me pide dos cosas me pide un string por un lado y por otro lado me pide un for state aquí lo hacemos en dos pasos le vamos a poner primero la cadena le ponemos lo mismo le voy a decir ok lo mismo que hemos puesto aquí y en el state nos dice que le tenemos que poner algo si nos vamos a la documentación y bueno pues investigamos un poquito incluso nos da la posibilidad de ponerlo a vacío a anil que no sé qué cojones me ha puesto y esto no pasaría nada pero lo normal es que bueno pues investiguemos un poco y digamos no pues que nos está pidiendo de alguna manera pues un control del estado de como queremos que esté si queremos que esté presionado o no presionado o que haga no sé qué o que haga no sé cuántos normalmente en estas cosas o bien lo ponéis a anil o bien ya ponéis no sé we control state y lo ponéis a normal o le dejéis que él se se gestione solo etc eso ya como queráis entonces simplemente nos tiene que haber sacado la palabra ok y si hacemos un previo vemos que tenemos la palabra ok lo mismo seguimos con la misma idea lo que aquí lo hacemos de una manera pero estamos haciendo al fin y al cabo lo mismo vamos a ir con la parte que a mí personalmente más me gusta que son las funciones si no hay preguntas ¿es que tú me dices? no, no de hecho las poquitas eran así muy personales y las contesté no te preocupes vale lo voy a dejar suficientemente espacio para que lo veáis bien bien normalmente como ponemos dentro de script diciéndole que es de tipo de javascript le ponemos la función esto lo conocéis todos o por lo menos de vista y simplemente entre entre llaves luego ponemos el este normalmente le damos lógicamente a la función un nombre podemos llamar sacar alerta lo ponemos que es una función con esos paréntesis y esto sería una función en javascript esta misma función si yo la quiero llamar dentro de de mi Swift podemos tener lo mismo podemos tener diferentes opciones ¿vale? y lo podríamos complicar bastante si nos diera la gana yo lo voy a hacer de la manera más sencilla en lugar de de función escribimos func esa es la palabra reservada para función le voy a dar un nombre sacar alerta tengo que indicar que es algo que va a hacer alguna cosa ¿vale? y es que lo hemos puesto fuera si lo pongo ¿me entiendes o no me entiendes? churri ah bueno no me lo cambia de color me lo cambia no me lo cambia vale pues simplemente lo que le estamos diciendo es a los dos que me saque una función ¿veis el parecido entre uno y otro por eso por eso al final yo os quiero hacer una pregunta ¿vale? si nos vamos con este tema yo quiero que abráis un poco la mente desde este punto de vista y vamos y vamos a hacer algo más arriesgado ¿vale? pero esto va a ser luego sobre este tema dicen que te falta Luis perdón que te falta una llave te faltaba una llave tenías ¿en dónde? después del add subview button por eso no te salía no lo tengo aquí y la esta es de esta y esta es de esta ¿me falta alguna llave? no, ¿verdad? no, las tengo las tres uno, dos no, no, no está bien no, está correcto sí no, es que creí que me la coloreaba igual que esto pero veo que no me la coloreaba por eso me ha despistado pero bueno vemos que es lo mismo ¿vale? y a partir de aquí decirle dentro de la función que es lo que tiene que hacer por lo mismo le creamos una variable que se va a llamar alerta me pide un string que le voy a decir por aquí que va a ser web y aquí vamos a hacer lo mismo le vamos a poner una variable que le llamamos alerta y que va a ser de tipo string que le voy a llamar swift en uno y en otro lo mismo estoy haciendo exactamente lo mismo incluso en este caso coincide la palabra clave la única historia aquí es que lo más correcto en lugar de dárselo directamente y siguiendo un poco las directrices del lenguaje le tendría que explicar le tendría que decir que es de tipo alert view que es esa clase que la va a dominar y después ya trabajaría con ella llamándole alert view punto al título y ahora le podría meter el título entendéis esta jugada pero estoy haciendo lo mismo y por un lado aquí iría al método es decir lo estoy haciendo igual pero a la inversa aquí lo que le llamo es ahora a la clase alert y le digo que me saque esa esa variable es que esto lo he hecho mal no me decís nada y me ha salido el alert la quería llamar alerta ahora sí ¿no? ahora sí y ahora exactamente llamo al alert a esa clase alert y le digo que me saque la alerta he hecho lo mismo pero al revés ¿veis que es lo mismo? pero lo estoy haciendo al revés es decir entiendo perfectamente lo que estoy haciendo la única diferencia en este caso con Swift es que la tengo que mostrar tengo que decir que la alerta me la saque es la única diferencia que voy a tener de una y de otra y a partir de ahí le podría decir al onclick es decir lo que llamamos en 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 html le llamamos a esa a esa función de cuando te pulse en el botón esta es la parte quizá que puede ser de momento la más diferente le vamos a decir le llamamos a la función que le hemos llamado sacar alerta si me pego al botón aquí me saca la alerta ¿de acuerdo? estamos llamando a esa función aquí ¿cómo lo haríamos? esta es la parte que puede resultar un poco más diferente porque como digo tengo más potencia con el lenguaje pero es mucho es mucho más tonto le tengo que decir y darle todos los detalles de lo que tengo que hacer ¿vale? entonces lo voy a poner que si aunque os perdáis no os preocupéis la idea es darle voy a dar un target un target que siempre digo target y se dice target le voy a dar un target y me pide una serie de condiciones que tengo que rellenar es decir le me dice vale ya sé que quieres hacer algo pero dime ¿vale? dime qué es lo que quieres hacer entonces aquí tendría que decir que se encargue el mismo un selector un selector no es más que algo que tengo que hacer que ese algo va a hacer referencia a la función ¿vale? en este caso le hemos llamado sacar alerta y esto se lo ponemos entre comillas ¿vale? es decir que la función que va a hacer cuando yo apriete el botón es llamar a esa función y el y el control de eventos pues es una forma que tiene si buscamos también pues un poquito y vemos de qué consiste este método pues nos va a pedir que cuando quiere que haga esa acción que como como quiere como quiero capturar el evento cosas de estas entonces lo que tenemos que dar es al a la función que controla que es el control y decirle que va a ser de eventos y que le tengo que dar el tipo en este caso si pongo un punto me da diferentes opciones dentro de ese botón el típico y normal que nos suele sacar es el touch up inside cuando yo apriete dentro del botón eso es ¿vale? y entonces esta es la parte yo creo más complicada de poder entender porque aquí hacemos referencia directamente a uno de los métodos que tenemos que rellenar sí o sí pero si esto ya lo sacamos por el simulador mientras le damos al preview y vemos que la web si funciona y vamos a ver si funciona en el simulador si quiere y no me deja mal aquí aquí lo tenemos si le doy ahora a esto me da un error que he hecho mal algo que he escrito mal corregir meterme una mano si algo me ha pasado a ver he escrito algo mal o alguna cosa ah bueno porque aquí no lleva me he confundido estoy trabajando con dos lenguajes a la vez aquí si nos pide en en html si nos pide los dos paréntesis aquí no tenemos que meterlo si es cierto y es agobada ahí está efectivamente vale pues veis que he conseguido sacar la la famosa alerta de dos maneras una lo que es una aplicación móvil otra lo que es una página web pero que el lenguaje al fin y al cabo no va a ser tan diferente porque estamos manejando lo mismo entonces mi pregunta y yo aquí ya termino y os dejo en paz de dar la chapa vale mi pregunta y quiero que me lo entendáis todos cuando me quiero aventurar si yo introduzco un lenguaje lo embebo dentro del html5 veríais demasiado descabellado esto pregunto lo veríais de mal descabellado y ya no os molesto más ya os dejo de meter la chapa porque quería hacer una cosa muy sencillita es decir estamos salgando no dime acaba acaba no simplemente quiero decir he intentado hacer lo mismo para que repito para que no os perdáis para que sigáis todos y para que veáis que bueno pues que tiene cierta logia y que es mucho más entendible y que aunque lo ponga de manera diferente estoy haciendo lo mismo vale entonces incluso esto me parece brutalmente similar brutalmente similar si lo comparo con por lo tanto mi pregunta es esa veis eso demasiado descabellado y ahora hablar vosotros que voy a ver un poco de agua de mejor te cuento dicen algunos bueno estaban preguntando el twitter cual es tu twitter que si lo puedes poner es que no se entiende si es una l o una i o que carajos tienes antes del verganza entonces si lo puedes poner pero pongas y este hay algunos a ver aquí la tengo déjame tirar porque ya se está llenando que si en swift no se usa punto y coma otra pregunta no ya lo hemos ya lo hemos comentado te escuchas como de lejos no lo escuchas perdón que me he quitado es que he ido a beber agua y me quito el micro lo hemos comentado que nos quitan por quitarnos o sea nos han quitado hasta los puntos y coma de las sentencias nos han librado de arrobas nos han librado de corchetes nos han librado de punteros nos han librado de aloks y de no se que y nos han librado de tantas cosas que nos han quitado hasta el punto y coma ojo si queréis lo ponéis y no pasa nada se puede poner y lo va a entender de la misma manera pero que si queremos incluso no lo ponemos a ver está tomando algo y te cuento otra pregunta este es un vídeo yo le iba a responder pero esta manera dice Adrián que si podríamos ver la forma de embeber un HTML en una aplicación de Xcode no nos da tiempo y hacerlo así pues seguramente como que ya sabemos luego lo que pensamos pero no tiene más misterio o sea a un proyecto simplemente te creas un new new file eliges uno vacío que es este un enti le llamas como quieras HTML .html le ponemos el nombre para confundiros le podéis llamar como queráis caca de la vaca lo creamos y esto es un HTML de tal manera que si yo pongo esto dentro del HTML me lo va a entender me he pasado poniendo espacio esto copy paste veis que me lo entiendo perfectamente yo puedo trabajar dentro del escode con HTML pero bueno que no estamos a eso ahora cosas yo quiero hablar del lenguaje de Swift venga bueno no más te leo lo último ah bueno muchos te responden lo que tú decías poner la etiqueta que a unos si les gusta que otros no que que bueno que ojalá que sí que salen mencionando Safari que a lo mejor es el primero este varias veces y en final varios te agradecen varias muchas gracias que esto ya pusiste tu Twitter sí arroba ll verganza es ll no son dos is es minúscula vale pues ya con eso chicos comentarme no tenéis preguntas no tenéis nada no os llama la atención no os parece o soy yo el único que me está emocionando con este tema tío porque un poco a lo que a lo que voy es a lo siguiente si todo sigue su marcha normal si aprendemos Swift no solamente nos vamos a quedar con el tema de aplicaciones móviles o aplicaciones para escritorios si usamos el en los X en los 10 sino que va a ser muy posible y si vemos cómo de qué va el tema lo vamos a poder sacar para muchas otras cosas lo vamos a poder utilizar más allá de las aplicaciones móviles incluso más allá de la plataforma de aplicar lo que hablábamos el otro día oye que si tú mismo vas a dar el taller digo ya le contesté que sí pero algunos estaban preguntando que si era un curso ya les comenté también que era un taller y que cómo pueden ver estaban preguntando hace rato hasta arriba que cómo pueden ver en dónde está o cómo se apuntan en la página de Escuela IT entráis en Escuela IT y espéñalo no seas un huevón espera ya se te pongo a trabajar pero ahí va espera que sois joder si es que me cuesta más buscarlo a mí que a vosotros a ver Google esta es la primera pon la Escuela IT Escuela IT Escuela IT ahí lo tenemos ahí lo tenemos entráis en Escuela IT está en cursos y ahí está taller de introducción a Swift la idea es la siguiente no es un curso no quiero hacer un curso ¿vale? o sea la idea es que hablemos entre nosotros la idea es que participemos la idea es que queramos todos colaborar y hacer cosas juntos no quiero dar un curso de Swift porque me parecería en este momento lo más ridículo del mundo quiero hablar de cómo se hace una variable de cómo se hace una función de no sé qué de no sé cuántos pero quiero que me comentéis vosotros lo que habéis visto los ejemplos que habéis visto hacer algún ejemplo vemos un poco lo que hay por ahí pero entre todos por eso no lo hacemos en abierto porque quiero que la gente participe ¿vale? quiero que vengáis aquí con la idea de decir oye venga me tomo un fin de semana me junto con una serie de amigos y vamos a hablar de este tema por eso le hemos puesto un parecido si lo hago en abierto pues estaríamos mucha gente y sería mucho Cristo participar prefiero estar poquitos y que saquemos un rendimiento todo esto ¿vale? pero por eso es un taller repito hacer un curso me parecería una locura en estos momentos por lo tanto no me atrevo a dar un curso de algo que está constantemente cambiando que está evolucionando que no sabemos dónde va a ir a parar y para hacer cuatro cositas con el core data y copiarlo de no sé qué pues tío para eso no hago nada yo quiero hablar con vosotros participar y que todos pongamos nuestro granito de arena y de aquí después de una reunión de entre amiguetes pues saquemos algunas cosas en conclusiones yo aprendo de alguien que ha hecho algo ese alguien aprende de otro que ha hecho no sé qué y ha experimentado con cuál etcétera ¿vale? o sea lo que quiero es algo dime ¿a qué hora es? va a ser el sábado y el domingo de 4 a 7 3 horas cada día que bueno si hace otra que hace más de 4 a 7 España que eso sería quitas 7 horas son las 9 de la mañana o sea que nada más no se vayan de fiesta y no estén cruz bueno si pueden pero que la vayan a agarrar no oye una preguntita dice Víctor se puede ah bueno hay dos preguntas muy buenas me gustan dice uno de ellos ya no había perdido el nombre pero me acuerdo de la pregunta ah bueno aquí está que si se puede programar en sí pero utilizar alguna clase o algo código de object sí no sé exactamente en qué estás pensando si se pueden hacer cosas pero repito es que lo interesante de este tema es que hagamos a partir de aquí un punto y aparte me explico o sea yo no si voy a estudiar Swift a ver si soy capaz de explicarlo porque siempre con esto tengo que ser muy cabal no aprendemos un lenguaje nuevo para hacer lo mismo que estábamos haciendo hasta ahora o sea yo creo que eso sería un error podemos hacer con Swift aplicaciones nos va a permitir todo y podemos usar librerías todos los frameworks toda la historia lo vamos a poder usar absolutamente todo ¿vale? pero la idea precisamente es aprender cosas distintas aprender cosas ir un poco más allá es decir esto es súper divertido y lo que queremos es divertirnos vamos a aprenderlo pero vamos a aprenderlo con la mente abierta no quiero hacerlo más de lo mismo porque entonces sería ridículo o sea a mí no me motiva aprender otro lenguaje para hacer lo mismo no, no, no yo lo que quiero hacer es algo diferente cosas distintas oye y una pregunta que me gustó mucho a ver si la puedo responder déjate la letal cuál estoy estudiando una carrera en dispositivos móviles dice José Vizcaya que me imagino que es de por tus rumbos por el apellido y sí ¿necesito aprender Objective-C? ¿qué es mejor Objective-C o Swift? en estos momentos a ver la diferencia es muy clara en estos momentos si vas a hacer algo de manera profesional o no sé qué o no sé cuántos o Objective-C porque se va a seguir usando si lo que quieres es ver y apostar vamos a llamarlo apostar y perder un poco y dedicarle tiempo a un nuevo lenguaje y saber de qué va pues Swift pero no tanto de manera profesional por llamarlo de alguna manera ¿vale? sino algo más por curiosidad por divertido y porque y porque hay mucho en juego detrás de esto es es algo que tenemos en estos momentos la posibilidad de empezarlo y empezarlo desde sus inicios y y vamos a crecer junto con Swift ¿vale? repito yo no puedo contar mucho más allá de lo que debo de contar pero con Swift nos va a dar más de una alegría si todo sigue su rumbo y si todos estáis viendo los movimientos que se están dando ¿vale? eso va más con la parte empresa va con la parte empresarial y de hecho repito lo que comentaba también antes cuando veamos el mismo el mismo martes que nosotros estábamos haciendo un hangout saltaba la noticia de que Apple ha firmado con IBM yo creo que eso nos empieza a dar pistas de por dónde va a ir el tema ¿vale? no puedo jugar con otras empresas con otras plataformas con gente distinta a mí si voy de cerrado por la vida me tengo que abrir por lo tanto posibilidades muchas pero es una apuesta me apetece o no me apetece yo ahí uno que da lo que lo que quiera obviamente vale y muchos hacen comentarios pero son son comentarios de que todo bien que lo principal es que y sabemos cuándo y cuándo van a dejar de permitir subir aplicaciones en el BXC y luego en su yo diría falta falta no podemos adivinar y alguien te pregunta a ver te la leo cómo está por qué dice si eres un desarrollador que ya programa en el BXC y además y además y además Apple va a seguir permitiendo desarrollar en él ¿qué ventajas supone las ventajas va a suponer o por lo menos lo que se persigue está muy claro que tú como desarrollador tengas un acceso más sencillo mejor más rápido y con más posibilidades de salida no nos olvidemos de esto porque era como decíamos el otro día un embudo es decir yo estudiaba yo te hice y solamente me servía para una cosa y entonces y encima para esa cosa o encima la hostia de si gente muy complicado de aprender muy difícil no sé qué no sé cuántos y para hacer una aplicación que me va a hacer millonario o la única salida era trabajar para una empresa si querías algo así y una empresa que se dedique a hacer aplicaciones por lo tanto era un mercado más estricto más cerrado con más dificultades en cuanto a salidas laborales si ahora de repente tenemos más salidas laborales yo creo que el acercamiento va a ser mucho más sencillo va a venir más gente e incluso si se me abre todo este campo se me va a abrir las posibilidades de trabajar en diferentes empresas que van a trabajar diferentes campos ¿me explico? por lo tanto el que quiera que la entienda ya que no o sea yo lo veo muy claro ¿vale? pero pero en estos momentos dices no yo quiero aprender a hacer aplicaciones coño pues lo que te dice que que la previsión de esto va para dos años si se precipitan las cosas pues igual es menos pero en principio desde el verano no después del verano del año pasado hay ya toda una serie de personas y cuando hay una serie de personas hablo de un número muy importante de personas trabajando en Swift trabajando con estos temas y antes de firmar con IBM ha firmado con otra empresa ¿vale? solo que esos están trabajando por detrás por eso digo yo que veremos muchos pasos a partir de aquí veremos muchas cosas muchos movimientos y muchas historias en concreto con esta empresa con Apple principalmente porque Tim Cook y todos los que le rodean lo tienen muy claro o sea ellos eran muy conscientes de que cuando yo yo hice era un puñetero embudo que ha cumplido una función muy interesante que ha revolucionado absolutamente todo este nuevo mercado de la telefonía y no sé qué no sé cuántos que mueve una cantidad indecente de dinero pero ¿por qué me voy a quedar ahí si puedo mucho más? esa es la historia y es más esto está provocando que empiecen a moverse en la competencia vamos a ver muchos movimientos en esta línea y ya finalmente pero chicos yo lo he intentado hacer sereno tranquilo como os decía en un principio sereno tranquilo con relax para que entendáis sobre todo aquellas personas que os estáis acercando que he pensado más en vosotros en decirlo voy a hacer de una manera sencillita facilita para que sepáis muchos venís del mundo web y entonces espero haberos ayudado esa era mi intención no sé si lo he conseguido si creéis que es correcto o yo creo que despacito no os habréis perdido ¿no? José me ha dado me ha dado la sensación de que no se han perdido ¿no? lo he explicado tranquilamente porque no he visto muchas preguntas no, no es cierto yo creo que no creo que todo bien la cantidad de preguntas fueron muy específicas esto es significa que todo va bien y sí no veo ninguna cosa rara de hecho nadie muchos nos comentaron que por trabajo tenían que salir que van a ver el video en diferido lo de siempre ya saben que el video lo vamos a colocar en el canal de YouTube de desarrollo web es que le dan me gusta lo comparten le mandan besos si quieren abrazos y simplemente pues eso os invitamos va a estar José y yo va a estar a Picapinos con nosotros y la idea es participar ¿vale? es decir nosotros no en este caso no vamos de docentes vamos de de organizar algo para un grupo de personas que se quieran unir a nosotros y se quieran divertir sin más ¿vale? no no es un curso no no vamos a enseñar nada posiblemente nos enseñéis vosotros a nosotros más yo os voy a enseñar cuatro cositas vamos a a seguir un guión por decirlo de alguna manera pues para hablar para tener esa esa excusa de empezar y empezar a caminar pero que si no se sigue el guión no se sigue el guión si creéis que es mejor ver otras cosas es decir nos juntamos unos cuantos y hablamos sobre este tema simplemente no es ninguna otra voy a abrir las preguntas pero bueno si más o menos si es todo yo creo joder que mogollón de preguntas tíos si los que hayáis entrado más tarde y tal el vídeo va a quedar en abierto por lo tanto luego lo repasáis lo veis lo que queráis ¿vale? o sea esto va a quedar para vosotros en la comunidad y lo aprovechéis como como queráis vale pues chicos simplemente déjenme que que me despida daros las gracias a todos espero que os haya servido de algo y nada tíos el domingo y el o sea el sábado y el domingo por lo que queráis pues nos vamos a divertir un ratito ¿vale? gracias por haber estado ahí aguantando y ahora si queréis corto el vídeo cerramos ya la grabación y nos quedamos unos minutos por si queréis charlar de algo en concreto ¿vale? José muchas gracias por echarnos una mano por estar ahí apoyando no de nada gracias a ellos por estar aquí nos vemos el sábado al fin quiera ok y nada a los demás pues eso el sábado nos vemos en los que queráis y los que no pues continuaremos en la comunidad haciendo cosas o si necesitáis un email o cualquier cosa y ahí nos enteran de las gratuitas si por eso que lo que queráis incluso hangaos que todos ya me conocéis y que sabéis que intento comunicarme con todos y responderos ¿vale? repito gracias chicos venga cortamos el vídeo y nos quedamos un par de minutillos más vamos a ver vamos a ver